Aproximadamente mil docentes y personal administrativo de nuevo ingreso o rezagados faltan por vacunarse. En próximos días la Secretaría de Educación dará a conocer el lugar y horario en el cual serán inoculados. Pero hemos hecho la invitación abierta de los que se hayan rezagado por algún motivo, tienen todas las condiciones favorables para vacunarse con el apoyo de la Secretaría de Salud. Lo preferencial, lo idóneo es que todos estén vacunados. Eso sí, por eso hacemos la invitación desde ahorita. Previo al inicio de clases, el próximo 30 de agosto, esta semana el Consejo Técnico será de manera presencial en las más de 10.800 instituciones educativas donde se hicieron faenas de limpieza la semana anterior. Mientras tanto, se continúan los trabajos de rehabilitación en más de 400 escuelas con atención prioritaria. Las 480 están en proceso todavía de intervención, un poco cercano al 30 veremos si es posible que pueda haber clases y seguir trabajando como a veces sucede, pero si no, es mejor ser responsables y decir que esas se mantendrán a distancia. La Secretaría de Educación resaltó la disposición de la mayoría de padres de familia para el regreso a clases a través del sistema híbrido. Además de recordar que el retorno presencial es voluntario y no obligatorio. Será hasta el próximo lunes cuando se tenga un padrón de cuántos niños y niñas estarán regresando a las aulas. Para Z Noticias, David Portillo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!